Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal, nuevo vídeo de Fortnite. Vamos a jugar con Arbustín, esta vez con el Arbustín Aflorante. A ver qué tenemos aquí. Inata te ha enviado solicitud. Aceptado, Inata. Inata 377. Vale, vamos a jugar con el Arbustín, con el segundo estilo, que es el Arbustín Aflorante. Misiones que tengo disponibles. Reunir barras, todavía tengo que reunir barras hasta llegar a las 4.000. No sé si me subirá para más. Pero bueno, consumir plátanos, 5 plátanos, eso es rápido. Eliminaciones con explosivos, eso puede ser rápido. Y me queda todavía la de hacer daño con pistolas. Tengo 5 horas, vale. Vamos a darle a jugar ya. Nivel 208 y medio, o sea que ya mismo tenemos ahí al Raz dorado. Tengo muchas ganas de tener al Raz dorado. Claro, hay jugadores escondidos en un edificio, derríbalo. Claro, es tan fácil derribar un edificio que a los jugadores no les va a dar tiempo a bajarse y a matarte. Claro, claro, claro. Una cosa es una construcción del propio jugador, que llegues con un lanzamisiles y se la derribes. Y otra cosa es un edificio, que un edificio no lo tumbas así como así. Vale. A ver por dónde pasa el autobús. Bueno, es fácil, nos vamos a venir aquí para coger los plátanos más que nada. Seguramente caiga más gente, porque ayer ya nos metimos en trío cuando nos pusimos a hacer las misiones de Miguel, si no recuerdo mal, que es el que creo que tenía la misión de comer plátanos. Nos metimos en trío en el último vídeo que jugué, en el del Ghost Rider. Y cayó mucha más gente, me imagino que porque también tendrán la misión. Y mucha gente sabe que ahí hay mogollón de plátanos para coger. Vale, estamos a 1400, 1300, vamos a ver, 1200 y en 1200 saltamos. Ya. Ojo, que Arbustín, que Arbustín va con falda, que le estamos viendo todo ahora mismo a Arbustín. Le estamos viendo las bellotas. Venga, va. Menuda planta de los pies, claro. Son como dos raíces de árbol, ¿no? O cortadas, hasta taladas. Vale, acabo de escuchar un ala delta abrirse. Este ala delta es el ala delta normal, que no tiene temporada. No sé si no, este no es el de fundadores. Lo tengo también el de fundadores. Este es el ala delta más básico que hay. El estándar, creo que se llama. Vale, eso es un arma que aunque sea gris, si cae alguien, nos vale para defendernos. Pero yo quería el arma, no quería coger las esas. Vale. Recolectamos, recolectamos, recolectamos. Recolectamos. Tienen que haber más. Yo sé que por toda esta zona hay mogollón de plátanos. Por arriba y por abajo posiblemente también. Ah, no nos deja romper el escondite. Es porque se podrá utilizar. Si nos metemos nos llevará a algún sitio. Lo podemos probar. ¿A dónde nos está llevando? Ojo. ¡No! ¡Wow! ¡Un rasp dorado! ¡Era un rasp dorado! No, le voy a dar otra vez. Claro, hemos cogido el teleport ese del escondite. Pero cuando hemos salido en la zona nueva no he visto si había gente. ¡Un rasp dorado! ¡Qué guapo está! Le han puesto el escudo de menace del gladiador. Que le pega, la verdad es que le pega. Mirad ahora. Ah, vale. Y este te lleva dentro de una cámara. No lo sabía. O sea que si cogemos uno y conforme salimos nos metemos en el de enfrente nos vamos a la cámara a coger más loot. Estaría guay. Lo podemos intentar dependiendo de por dónde pase el autobús. A ver. Claro, aunque esto no es un autobús. Es más bien un globobús. O como lo queráis llamar. Vale, vamos a saltar otra vez a esa zona. Me he puesto este pico porque por colores más o menos le pega. Y está, bueno, en verdad está atado con una manguera. No está atado con ninguna raíz, ninguna rama de un árbol ni nada de eso. Es una manguera directamente. Vale, lo tenemos cerca. 1700, 1600. Nosotros vamos a saltar. Ya. Voy a tirar un poquitín de a la delta porque si no no vamos a llegar a esa zona. El otro contenedor, no me hagáis mucho caso, pero creo que nos lleva a parque. Creo que directamente nos lleva a parque. Lo cual estaría muy guay. Conocerse la ruta de los contenedores esos, de los escondites. A dónde lleva cada uno, estaría muy guay. Porque te puedes teletransportar de una zona a otra muy rápido y evitar la tormenta. Pero claro, te lo tienes que conocer. Eso de haberlo pensado antes hubiese estado guay averiguarlo a principio de temporada. Porque así estás toda la temporada jugando, pegando saltos de un lado a otro. Vale, continuamos. Tiramos un poco más de a la delta. Y ya continuamos el último tramo. Se abre solo. Y ahora ya lo dejamos que caiga cuando quiera. Vale, estaría guay coger los plátanos. Cinco plátanos necesito. Lo que hay ahí es un escudo. ¿Es un escudo o es un armazón? Es un botiquín, sí. Es un botiquín, digo yo, una poción de escudo. Vamos a caer en el cofre. Vale, solamente he visto un jugador y estaba allí en el faro. Vale, vamos a coger las bananas. No, hombre, no, las bananas he dicho, no esto. Vale, una que no. No sé por qué, le doy a varios botones del ratón a la vez. Y me pasa eso. Vale, tres. Tienen que haber más por aquí. No sé dónde, pero tienen que haber más. Antes hemos cogido más. Vale. ¿Quién nos está disparando? Esta vez me voy a poner full porque no me fío. Ah, vale, aquí tenemos más. Por eso tenemos ya cinco. Bueno, os voy a coger todas las que pueda. Todas las que vea por aquí alrededor disponibles. Vale, ahora lo que vamos a hacer... Llevo siete plátanos. Llevo de sobra, más que de sobra. Ahora lo que vamos a hacer es coger el teleport. Intentar que no me maten. Porque ya sé lo que pasa. Ya lo he visto antes. Conforme salgamos, coger el otro, el siguiente. Vale, por aquí no se ve a nadie todavía. Vale. Ya llevamos diez plátanos. Yo creo que más que de sobra. Por aquí no se ve a nadie. Todo sea que ahora empiecen a dispararme y me maten. A callar. ¿Nos dejará coger más? Ah, pues sí. Nos deja. Creo que puedes llevar hasta veinte. Bueno, ya nos toca salir corriendo. Se cierra. Fijaros, en parque. Un poquitín más para allá de parque. Yo creo que este teléfono nos lleva a parque. Me suena. Ah, pues no. No nos lleva a parque. Nos lleva a la cámara que hay aquí dentro. Y alguien se acaba de llevar la lancha. Alguien se acaba de llevar la lancha motora que hay aquí dentro. Ahora somos nosotros los que hemos cogido una lancha. Y los que nos vamos a ir rápido hacia el río. Y los que nos vamos a ir. Vale, misión. Elimina a alguien con un explosivo completada. ¿Cómo? Pues no lo sé, la verdad. Todavía no tengo yo claro cómo lo hemos completado. Ni por qué me estoy quemando. Tampoco lo tengo muy claro. Lo que sí que empiezo a tener un poco claro es que necesito coger ya una lancha. Por ejemplo esta. E irnos de aquí corriendo. Vale, me falta la de hacer daño con pistolas. Que esa no la había pensado. Es verdad, todavía no la he completado. Vale, estamos ya mismo en zona. Muy rapidito además. Ese es el que le habíamos disparado nosotros antes. Que se ha intentado vengar. Vamos a ir corriendo. Bueno, ya hemos consumido uno de los plátanos que nos tenemos que consumir. Tenemos que consumir más. Hemos conseguido consumir uno. Ahí se han puesto a dispararse porque no me han visto. O sea, no me han visto irme. Me pienso vengar. Ahí tenemos un arma que me vendría bastante bien, la verdad. Y el camión ese si lo reventamos nos ponemos full de escudo. Pero claro, hay que reventarlo. Disparaos, disparaos. Eso que hay ahí tengo curiosidad por saber lo que es. Parece un subfusil. ¿Ese arma dorada ya? ¿Alguien con un arma dorada ya? Parecía una escopeta, ¿no? Estamos a 240 metros de la zona. O sea que vamos muy rápido una vez se empiece a cerrar la tormenta. Sí, sí, cógela, cógela. Pero no te vayas por allí. Acércate por aquí, por la orilla. Claro, el problema es que no llevamos escudo. El problema es que nosotros vamos sin escudo. Porque nos lo han quitado. Ese coche no lleva candado. ¿Podemos...? Aquí tenemos una improvisada azul que nos viene súper bien. Un fusil improvisado que nos viene súper bien. Un subfusil hueso que nos ha regalado aquí el amigo. Aquí teníamos un subfusil azul. Pero ya tenemos el improvisado que me gusta más. Aquí tenemos un coche. Con muy poco combustible, por cierto. Vale, y aquí no nos interesa meternos porque ya están viniendo. La tormenta la tenemos aquí ya. Así que nosotros... Antes de que se pare el coche porque no tiene combustible. Que ya nos está avisando. Pero vamos, el aviso los 200 metros los hace de sobra. ¿Cuántos huesos nos han dado los huesos? El que hemos cogido nos ha dado dos huesos. Vale, ¿desde dónde está disparando el de las flechas? Está más para arriba. No se le ve. Vale, estoy viendo a alguien saltar por ahí. Vamos a ordenar esto. Ha muerto. Ha dejado cosas moradas. No sé el qué, pero ha dejado cosas moradas. Si este no baja, molaría lutear eso. El problema es que seguimos sin escudo. ¿Qué hago? ¿Me la juego? Venga, va. Aquí molaría haber llevado el arbustín rojo, que es el que menos se ve. Desde luego. ¿Vale? Ya. ¿Vale? 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 y ahora es cuando nos vamos para la zona seguimos llevando dos huesos solamente, que pena ojo top 9 al final al final no vamos tan mal acabo de ver un raz por ahí y y y y y y y y vale aquí no nos ha pillado la tormenta de milagro podemos salir corriendo e irnos hacia allí a ver quién hay aquí de momento no se ve a nadie claro digo si construye más le rompo la le rompo la la construcción y me lo cargo pero es que solo ha construido una rampa y se ha quedado ahí esperando entonces era bastante fácil que no 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 ni 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 Gracias por ver el video. Vale, top 2. No sé dónde está la otra persona. Me están llegando disparos desde allí. Me voy a cambiar el arma. Por lo menos hemos podido consumir otro plátano. Creo que está allí, detrás de aquella roca. O sea, que va a tener que venir sí o sí. Parece un palito de pescado. Vale, ese es el NPC. Ese es el acompañante. Vale. 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 Gracias por ver el video. Vale, no los he visto caer. Con lo que los tengo arriba, seguro. Vamos a intentarlo. Si me mata, me ha matado. Pero nosotros... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Uy. Fusil legendario. Ah, es el tomate. Era el tomate. Bueno, top 2. No está nada mal. Hemos completado la misión de matar con explosivos. La de consumir plátanos también. Hemos cogido barras. O nos faltan 300 barras prácticamente. 309. Para llegar a las 4000. O sea que, muy bien. Yo creo que la misión de 22... Ah, vale. Claro. Me falta la de 22k. La de hacer daño con pistolas. No he cogido ninguna pistola. Vale, la de consumir plátanos está hecha. Y nos falta la de daño con pistolas. Vale, genial. Y la de eliminaciones con disparos también. Nivel casi 209. Espero que os haya gustado la segunda partida. La primera ha sido un poco fake. Pero ha estado bastante bien. Ya sabemos a dónde lleva ese segundo teletransporte. Es a la cámara que hay dentro del... De la isla del Castillo Coral. Bueno, Castillo Coral no. Eso es Tiburoncín. Isla Tiburoncín. Espero que os haya gustado la partida. Que dejéis un pedazo de like. Ya sabéis a qué hora suelo jugar. Por si queréis jugar conmigo. Y lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Este se ha hecho un poco largo. ¡Chao!